Vamos a hablar ahora, como les decíamos, con el doctor Guillermo Bodociana, que nos está esperando y le agradecemos también. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, igualmente. Bueno, feliz año, porque no nos vemos del año pasado, ¿no? Sí, gracias, igualmente. Bueno, ha pasado mucho por este tiempo y ahora vamos a mostrar nuevamente las cifras que publica el Ministerio de Salud. Ahora le pido a la producción a ver si lo podemos mostrar. Porque la verdad que es preocupante. Si bien ha bajado la cantidad en el día de hoy, ¿no? Digo, la cantidad de contagios ha subido la cifra de fallecidos, ¿no? Sí, es algo que normalmente se ha visto en las distintas olas y en los distintos países. Y con esta Omicron en particular también se vio en Inglaterra y en Estados Unidos, que es al menos lo que más se conoce. Cuando aumenta el número de contagios, después con el tiempo aumenta el número de hospitalizaciones y de fallecidos. Y cuando el número de contagios empieza a bajar, después empieza a bajar el de hospitalizaciones y fallecidos. De manera que es un aliciente. Me parece que el número de contagios no aumente más y ya esté bajando, si es que se va a producir. Porque eso en una semana se va a ver cómo los otros parámetros también se van a acomodar. Pero a ver, yo digo, la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo, bueno, estamos en el pico. Ahora dentro de dos semanas más o menos lo vamos a ver bajar, ¿no? Siempre son dos semanas, dos semanas. Pero no lo digo por Bisotti, lo digo por todos. Sí, 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 sí. Solamente. En dos semanas vamos a ver bajar. Ahora, ¿va a pasar eso? Porque el mundo está estallado de contagios. No, pero es probable que aquí el pico haya sido finales de diciembre, con todas las reuniones, más la primera quincena de enero. Yo no lo veo improbable que baje el número de casos. Estábamos casi en el doble, en 130.000, 140.000 y seguía aumentando. Yo realmente estaría más preocupado si ese número seguía aumentando, porque el número de fallecidos ya era previsible que iba a aumentar. Ahora, el tema es ver hasta cuándo. Bueno, la de contagios ya paró de crecer. Veamos el número de fallecidos, hasta dónde va a aumentarnos. Acá tenemos la placa, ¿no? La cantidad de fallecidos del día de hoy, 334, son más de 120.000, ya. En una progresión, digamos, este es el número más alto desde septiembre. De fallecidos, sí. De fallecidos, digo. Es preocupante porque hay muchos fallecidos, aunque haya uno solo. Pero digo, ¿qué les dice a ustedes este número, esta cifra? No, es lo que yo les decía. Es un número que está aumentando en forma previsible. Y si uno quiere hacer una comparación, como hizo recién, pensemos el año pasado, cuando no había vacunas, que estábamos con 30.000 casos, es mucho menos que ahora, y teníamos el doble de fallecidos. Entonces, por lo menos, bueno, algo que uno puede concluir es que la vacuna, si bien el número de fallecidos es importante, está funcionando. Pero, digamos, deberíamos haber esperado muchos más fallecidos y seguía la misma tendencia que el año pasado. Y bueno, obviamente no es lo que se observa, por suerte. A Guillermo, ¿qué tan reales van a ser estos números si se modifica, por ejemplo, a la hora de testear las condiciones? Como provincia que ahora piensa proponer testear solamente a los mayores de 60 años, a las embarazadas y a los enfermos de riesgo. Entonces, va a haber un montón de gente positiva que va a estar sin testearse y claramente no se va a ver el reflejo en una pizarra, pero existen. Sí, eso es cierto. Pero bueno, fíjense que ahora hay 130.000 testeos. Veamos cuánto varía el número de testeos por día y de ahí saquemos el porcentaje. Eso es otra cosa que tampoco ha aumentado. El porcentaje de positivos, por más que sean pocos testeos, siempre el porcentaje es una constante. Lo que usted dice es cierto. Yo realmente no entiendo en qué se basan estas medidas. Sí lo entendería si estamos entrando en una etapa endémica. Pero para decir que estamos en una endemia, tenemos que salir del pico primero. Porque si no, significaría que vamos a estar permanentemente con 70.000 contagios por día. Eso es endémico. Es un número constante que no aumenta ni disminuye. Y yo quiero creer que no es eso. Pero sí, después de este pico, vamos a quedar en una situación que va a ser algo bastante próximo a un contexto endémico. Vamos a ver el tuit del ministro de Salud de la provincia. Ahí está, de Kreplak. Que dijo, esto es un cable de Telam, ¿no? Y agregó, además, entre otras cosas, que los nuevos criterios, durante una reunión virtual con los secretarios de salud y demás, ¿no? Dijo, además, Kreplak. Lo estoy leyendo del cable. La cantidad de casos no tiene un correlato con una mayor tensión en el sistema de salud porque, gracias a la vacunación, los cuadros son, en su mayoría, leves. Tiene más sensibilidad, es más certero y confiable el criterio clínico epidemiológico que los testeos que suelen dar falsos negativos. ¿Tiene razón o no? Sí y no. Algunas cosas sí, otras cosas no. Y hay decisiones que, obviamente, son políticas. Y tal vez, bueno, los funcionarios deberían explicar cuál es el fundamento. Yo creo que es importante hacer testeos. También creo que leí en algún lado en el comunicado que las personas deberían hacer la denuncia. Es decir, es positivo, creo que al 148. Yo no creo que eso vaya a ser posible, que cada uno que sea contacto estrecho llame al teléfono y diga, yo me considero positivo. ¿Y qué va a ser? Lo cual, bueno, realmente... Pero, José, Guillermo, perdón. A ver, primero, vamos por el sí. ¿Qué está bien de lo que dice? Y después vamos por el no. No, es cierto que la enfermedad es leve. O sea, la enfermedad es leve en la mayor parte de los casos. La mayor parte de los internados son no vacunados. También hay vacunados que están internados, porque no en todos funciona la vacuna de la misma manera, por distintos factores. Y, además, bueno, por factores de riesgo o comorbilidad. Pero es cierto. Por eso yo creo que en un contexto endémico no va a ser falta o no va a ser necesario tener este sistema de testeos y de recuento todos los días. Pero yo insisto que para mí no estamos en esa situación en este momento. Por eso ahora, para mí es fundamental tener una buena curva, por más que sea subregistro o subdiagnóstico. Porque eso, cuando hay circulación alta, hasta los países que tienen una política de testeo muy agresiva también están en déficit. Pero si uno va a esperar que el número de hospitalizaciones, que es la variante que realmente tiene que importar al sistema sanitario, va a disminuir, para eso tiene que disminuir la curva de contagios. Entonces debemos tener un número de contagios lo más confiable y que represente la realidad posible. Si se va a dejar de testear, no sé hasta dónde va a ser esa la situación. Claro. Después, hay un dato. Los casos de positividad son del 59%. Una baja hubo, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto? No, que bueno, empiezan a haber casos negativos. Gente que se va a testear y es negativa. Antes, creo que ahora aumentó hasta un 70%. El año pasado hasta un 80 y 90. O sea, prácticamente todos los que se testeaban eran positivos. Ahora hay mucha gente que es sintomática y no es COVID. Ojo que también está apareciendo, fíjense que en Brasil hay un brote epidémico de influenza. Probablemente aquí ocurre lo mismo, fíjese lo de la fluorona, ¿no? Que es la coinfección. Entonces probablemente muchos casos sean influenza y no sea COVID. Pero bueno, por eso en ese caso para mí ahí es importante, porque alguien que tiene síntomas y tiene influenza no debería aislarse. Entonces, bueno, va a haber mucho más aislamiento de lo que corresponde. Pero es también como contradictorio con lo que están haciendo ahora, cuando en realidad lo que intentaron hacer o lo que se está haciendo en este momento es, si sos contacto estrecho y no tuviste síntomas, no te vas a aislar y recién el quinto día te vas a hisopar. Que para mí también es un riesgo, porque podés tener coronavirus y estar contagiando y ser asintomático. Pero entonces también se contradice con esta medida. Sí, sí, no, puede ser. Pero yo esa no la veo tan mal, porque eso sí es lo que vamos a tener en un contexto endémico. O sea, el que es contacto estrecho sí se tiene que aislar, no, si es asintomático. Pero sí cuidar, tiene que estar con barbijo, tiene que pensar que puede ser positivo y se tiene que cuidar de no contagiar al resto. Porque en ese caso, alguien que sospeche que está infectado y no lo está, para mí también es un riesgo que esté 3, 4 horas en una cola, esperando el testeo donde está la mayor parte de la gente infectada. Entonces, si eso lo podemos evitar y además desaturar los centros de testeo, yo no lo veo mal. Pero ojo que en ese caso, el asintomático contacto estrecho tiene que tener medidas de protección. No aislarse, porque es lo que estamos viendo, que hay aislamiento para ir a trabajar o algo, digamos, que es una actividad obligatoria, pero después no hay aislamiento para salir a la noche, para hacer otro tipo de actividad social. Claro, bueno, eso es otra cosa, claro. Exacto. Entonces, bueno, mantengamos, en ese caso que mantengan las medidas. A mí me preocupa más el sintomático, el que tiene síntomas y como les decía, ahora hay muchos casos que es COVID negativo. Bueno, ahí es importante ver si es COVID o no. Guillermo, por ejemplo, en este caso me decían anteayer, ahora hay una nueva disposición en algunas prepagas que están viendo que hay muchas personas que se recontagian en un lapso muy corto, hasta de un mes o menos, pero de un mes más o menos. Entonces, están yendo o hacerlos hisopar en otro lugar, no sé si a todos o a alguno, para estudiar ese análisis de cultivo. ¿Qué está pasando con eso, con el recontagio? Sí, cultivo no creo que hagan, porque cultivar este virus hay muy poquititos laboratorios, Malbran y Virsi, no sé si habrá algún otro, es muy complicado. Yo creo que ahí, sí, es cierto, hay reinfecciones como nunca se vio antes, eso es cierto, y eso yo creo que podría deberse que probablemente una enfermedad sea por Delta y la otra por Omicron, eso sí lo puedo entender. Lo que yo no puedo entender, casos que me han consultado, me han escrito, que tienen en un mes dos veces COVID. Entonces, si ahí no se secuencia, es muy difícil de entender que la persona se reinfecte dos veces con el mismo virus. Si eso es así, quiere decir que está evadiendo completamente la respuesta inmune, y eso de ninguna manera ocurre con Omicron, porque estamos viendo que la vacuna funciona, que está evitando la enfermedad severa. Entonces, realmente es algo que nos estamos preguntando, estamos tratando de ver cómo explicarlo, y bueno, ya hemos sugerido lo que le digo, que se estudien en algunos casos donde se pueden las distintas muestras de gente que hasta ha tenido en un mes y medio tres infecciones, hay que secuenciar esas muestras y sacarnos la duda. Claro, claro, bueno, eso es lo interesante. Es preocupante lo que decís. Sí, es complejo. Y más porque vos sos investigador del colistete y además sos bioquímico. Sí, además otra cosa, se está observando mucho que antes no se veía lo que se llama el COVID prolongado, o long COVID. Que eso puede ser que Omicron lo determine. Entonces, uno puede ser que se enferme y que tenga el virus un tiempo mayor a lo que pensábamos. Entonces, la PCR le puede seguir dando positiva. También puede dar positivo si uno se recupera por los restos que quedan del virus. Entonces, yo creo que hay que considerar la reinfección cuando la persona vuelve a tener síntomas clínicos. Y estuvo, por ejemplo, en contacto con una persona infectada. Si no, yo no creo que sea reinfección. Te hago una pregunta, porque yo salgo, estoy saliendo de un COVID, ¿no? Sí. Me reintegré ayer. Ayer. Sí, parece una vida, porque uno tuvo tanto tiempo cerrado. Pero te queda en una secuela. Sí. Por ejemplo, un poquito de tos, qué sé yo. Alguno tendrá, no sé, dolor de garganta todavía o difonía. Eso no quiere decir que vos seguís teniendo el virus, o sí. El virus sí, obviamente está dentro del cuervo, por eso te sigue dando positivo. Pero no es que contagias. Sí, sigue dando positivo. Exacto. No porque haya una partícula viral infectiva, que es lo que contagia. Sino porque el virus invadió una célula, el sistema inmune destruye la célula. Y esos restos del virus, de la célula, es lo que detecta la PCR o el test de detección de antígenos. Pero no quiere decir que esa persona contagie. Hasta ahora, lo que se considera es, perdónen, dos días antes de los síntomas está contagiando y tres días después de los síntomas está contagiando. Por eso el periodo de cinco días o siete de aislamiento. Lo normal es que luego de esos cinco días la persona no siga contagiando. Eso es lo normal. Bien. Bueno, queda claro. Igual es un tema que como ustedes están abocados a la investigación y demás, no va a terminar más. Además, me imagino que para ustedes, si bien es tremendo, ¿no? Debe ser apasionante, ¿no? Sí, sí, como inmunólogo la verdad que sí, pero digamos ya es agotador. Hasta acá llegamos. Sí, sí, basta, basta. ¿Sabés qué? Estamos aprendiendo muchísimo. Estamos entendiendo otras enfermedades también. Cómo funcionan otras vacunas. Pero la verdad que esta plantea un desafío tremendo y está cambiando muchos paradigmas. Yo hace 30 años que hago docencia en inmunología y hay cosas que las tengo que cambiar. Esto nos está dando una lección la naturaleza tremenda. Y unos sopapos bárbaros también, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es una cuestión tremenda. Bueno, te mandamos un abrazo, Guillermo, y mil gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer como siempre. Hasta luego. Buenas tardes. Guillermo Docena, hablando con nosotros. Es un capo también, muy didáctico. Eso está bueno porque uno va entendiendo, todos lo entendemos fácil y entendemos que tenemos que cuidarlo. Sí, eso desde ya. Vamos a convivir con este virus durante mucho tiempo más. Así que no se ilusionen de que esto va a desaparecer ni nada por el estilo. Así que bueno. Y a mí hoy me llegó la tercera dosis. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, me dijeron que tengo que esperar por lo menos mes y medio. A partir del mes y medio me puedo vacunar. La recomendación son tres meses. Ah, por eso te iba a decir. Algunos dicen tres meses. Sí. Hay gente que dice, bueno, no, pero no quiero esperar tres meses. Después del mes y medio ya podés. Ah, bueno. Según mi médico, ¿no? Que yo le pregunté. Bueno, sí, hay que atender. ¿Qué podía hacer? Si no, podés tener otra segunda opinión. Sí, sí, sí. Depende de quién te lo diga también. Buah. Bueno, ¿vamos a cambiar el tema? ¿Vamos a hablar del verde? Sí. No del dólar. ¿Del verde? ¿Vamos a hablar del verde? ¿Vamos a hablar del verde? ¡Gracias!